Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un hombre que nació un 7 de febrero del 45. Está casado hace 30 años. Es padre de un hijo, un hijo que lo marcó en vida y en su muerte. Esta muerte le cambió totalmente su vida. Hay un antes y un después. Y ahora es un hombre que se dedica a la política, a luchar por la seguridad. Tengo una cita con Juan Carlos Lomber. Y hasta hace poco tiempo era uno más, un hombre común. Alguien que uno se cruzaba por la calle y no lo conocía. Un hecho dramático lo marcó, marcó su vida. Hay un antes y un después. Y transformó su vida. Uno cuando vive un momento dramático, Juan Carlos, o se queda en la casa llorando para siempre o elige hacer algo para modificar la realidad. ¿Y la política fue su manera? Bueno, yo estuve, después de lo de Axel, prácticamente estoy tres años y medio trabajando en una fundación que hicimos en memoria de él y donde realmente uno atendió muchísima gente por día. Estoy atendiendo gente. Y hemos hecho muchas cosas, muchos proyectos, marchas, marchas en otros países. Más allá de una carrera política, ¿usted encontró un sentido a su vida a partir de lo terrible que vivió con la muerte de Axel? Bueno, sentido. Yo preferiría estar con Axel y cómo tenía mi vida y demás. En este momento, bueno, yo tomé un compromiso de luchar para la sociedad para que no le pase a otras personas lo que le pasó a Axel. Bueno, hemos conseguido muchas cosas, pero yo veo que se podrían haber hecho muchas más si uno está en la gestión. Entonces hemos hecho hermosos proyectos que a veces los políticos lo ponen en cajones, hablan muy lindo y después no hacen nada. Y yo creo que estamos con problemas muy graves en la Argentina y en especial en la provincia de Buenos Aires, en mucha materia, en materia de inseguridad, pero también en materia de inclusión social. Juan Carlos, a usted siempre se lo criticó mucho por meterse en política, cuando en realidad todo lo que uno hace en su vida es política, cuando involucra a la sociedad y al resto de la gente, ¿no? ¿Usted cómo entiende esta crítica? Bueno, yo creo que es importante que mucha gente dé pasos en política, en especial jóvenes, porque lamentablemente, porque la gente siempre lo mira la política como una mala palabra, como algo... y el problema es entonces que se han dejado espacios y esos espacios lo ha ocupado gente que le interesa el beneficio personal en lugar de dedicarse a la sociedad, a los problemas de la gente. En realidad el fin que percibe la política es mejorar la vida de la mayoría de la gente. Así debería ser. Entonces yo creo que, por eso, yo, digamos, por consejo de mucha gente, inclusive de acá, gente del exterior, hablando con la gente del, por ejemplo, el Cardenal Martino, que escribió el libro La Doctrina Social de la Iglesia, o con el señor José María Aznar, cuando dice, bueno, usted tiene que entrar, tiene que entrar en política, y bueno, si no gana la primera vez, entran muchos diputados, y después de eso se forman equipos, y esos equipos con ideales van a cambiar leyes, van a cambiar cosas, y yo creo que hay mucho para hacer, y yo estoy muy entusiasmado en especial con la gente, la gente, con la recepción de la gente en la calle, en los lugares. Nosotros nos preparamos visitando, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, todo con Urbano Bonaerense, yendo a sociedades de fomento, a clubes, a iglesias, a templos evangélicos, charlando con la gente y viendo la problemática que tienen, fuimos con equipos de trabajo, y hoy nuestro frente, este frente vamos, lo conformamos, mucha gente que nunca participó en política. Ahora, imagino cómo cambió su mundo de golpe, usted era un hombre de empresa, que trabajaba mucho, que tenía su familia, y de golpe ahora está haciendo actividades que tal vez nunca imaginó que iba a ser. Bueno, yo nunca imaginé tampoco estar en un tema de seguridad, en un tema de justicia, y nunca lo hubiese soñado. ¿Tuvo vocación política en su juventud? ¿En algún momento tuvo ganas de involucrarse? Nunca, nunca. Yo lo único trato que he tenido con políticos fue cuando uno hace fábricas en distintos lugares del mundo, digamos, y usted tiene que ir a negociar con un gobernador una promoción industrial, o digamos, qué beneficios impositivos, o cosas así. Entonces toda mi vida fue, digamos, el trato con políticos fueron con gobernadores, o con, digamos así, en Brasil, o en Perú, o en otros lugares del mundo, donde hice fábricas. Entonces ese fue el único contacto, digamos, con políticos. Pero bueno, ahora, digamos, después, bueno, me tocó tratar con políticos en el Congreso, con gente del gobierno, y realmente a veces uno se da cuenta que prometen, se prometen muchas cosas y que después no se concretan. Fíjese que yo me acuerdo después de nuestra primera marcha salió un plan nacional de seguridad. Y ese plan nacional de seguridad, donde iba a haber una policía para todo el país, donde íbamos a tener DNI que no sean violables, y realmente no se hizo nada de eso. Entonces uno se da cuenta que pasan los tiempos y bueno, y la gente tiene ciertas necesidades que hay que cubrir, que hay que hacer. Y bueno, por eso estoy con una convicción, con ganas de entrar, poder llegar a ser gobernador y poder en la gestión cambiar muchas cosas de los problemas que tiene la provincia. Y bueno, en eso estoy. Háblenle un poco de usted, de su vida. ¿Es cierto que siempre le gustaron muchísimo los deportes? Sí, sí. Yo hacía muchos deportes. Yo cuando era chico jugaba al básquetbol, llegué a jugar en primera división de básquetbol, jugaba bien al fútbol, pero ese no me gustaba. O sea, me gustaba verlo, pero no jugarlo. Siempre hice muchos esquí, esquí de hielo, nieve, y esquí de agua. No, esos son deportes que, digamos, el deporte que más me gusta es el esquí. Su familia, bueno, por su apellido, suponemos que debe ser de origen alemán. Su aspecto físico europeo así lo demuestra, ¿no? Sí. Pero cuénteme un poco los orígenes de su madre, de su padre, cómo llegaron al país. Bueno, del origen de mi padre, o sea, de Alemania, de mi madre de Lituania. Bueno, mi madre vino antes de la Segunda Guerra, o sea, porque ella era de Lituania, y en Lituania realmente había problemas económicos, o sea, ellos tenían unos campos, entonces, bueno, ella decidió venirse con una hermana a la Argentina. Acá conoció a mi padre. Bueno, se casaron, tuvieron dos hijos, yo y un hermano, Pedro. Y siempre vivimos más bien rodeados de la colectividad lituana, porque yo era de Avellaneda y había una iglesia lituana, Mare de la Misa y Cordia, un colegio de monjas y padres marianos. Y, bueno, ahí, digamos, en mi casa se hablaba con mi madre más el lituano que otro idioma. Y, bueno, lo aprendí, lo escribí, y después, bueno, eso me sirvió, digamos. ¿Y de joven cuál fue la primera vocación que surgió en su vida? Bueno, a mí, mi padre estaba relacionado con la industria textil, o sea, él tenía una tejeduría, y, bueno, yo en un momento dado tomé ese camino, digamos, especializándome en todo lo relacionado a lo que es el textil. Entonces, bueno, entré como cadete, me acuerdo, en la Bernalesa, una fábrica en Bernal, hice cursos dentro de la empresa, digamos, fuimos preseleccionados, digamos, cuatro de los técnicos que nos formaban los directores de la fábrica, después ellos mismos me mandaron a estudiar a Estados Unidos, y estuve ahí en las fábricas productoras de maquinaria, después esa misma gente me mandó la hilandería Gaby Salomón, Bernalesa, me mandaron a Europa, a la fábrica. Así que, aunque no tenga el famoso título de ingeniero que tanto le han reprochado, es como si lo fuera por todos sus conocimientos, ¿no? Por eso le decían ingeniero. Bueno, yo estoy, digamos, muchas veces he actuado como perito, al revés, o sea, yo he tenido muchos ingenieros a cargo y he participado, digamos, a veces en diferimientos, o sea, cuando había una cuestión entre unas empresas y los fabricantes de maquinaria, y uno tenía que dar su opinión perita para decir, bueno, este tiene razón o el otro tiene razón. Juan Carlos, ¿cómo vivió usted ese momento en el que tanto se lo cuestionó y se lo criticó y se lo acusó de mentiroso por el famoso título de ingeniero? Mire, yo creo, bueno, la gente... Después de haber hecho tanto por, no sé, por tratar de lograr seguridad, de ayudar a los demás, y que le vengan a cuestionar eso de esa manera. Mire, yo creo que el error quizá fue mío de no haberlo aclarado. Lo que pasa es que uno en las empresas, cuando uno va y hace una fábrica, entonces le empiezan a decir que ingeniero. Entonces usted una vez lo niega, dice no es. Después... ¿Y le quedó? No le da importancia. Pero yo quiero saber usted cómo se sintió en ese momento. Bueno, en ese momento yo sentí... Bueno, yo me sentí que, digamos, de alguna manera lo tenía que haber aclarado. Creí que también fue un ataque desmedido, digamos, uno ve que había una otra intencionalidad por atrás, porque inclusive mucha gente me venía a ver, a defender, gente en la calle. Yo me fui, me fui a un... Inclusive estuve en los toldos, en un asterio, con el padre, este, este, el mamerto, este... Y venía gente de Junín, de otros lugares, viajando 50, 70 kilómetros a verme, apoyarme, usted no haga casa, lo más importante es que usted es un señor, me decía la gente. Sin embargo, muchos políticos trataron de poner distancia, ¿no? De distanciarse de usted y le sacaron el apoyo. Bueno, hay gente que, digamos, a veces se toman medidas de ese tipo. Pero, digamos, a mí, personalmente no me ha afectado y lo que es más importante, la gente, digamos, yo lo veo en todos los lugares. Hoy al revés, como chiste la gente viene, o no sé si chiste o no chiste, me dicen ingeniero, y me dicen, mire, usted es el ingeniero de la seguridad, y usted es el ingeniero, no sé qué, me dicen. Y hoy mismo también fue... Así que... Pero, digamos, yo creo que quizás yo se lo tendría que haber aclarado. Muchas veces lo han criticado mucho. Por ejemplo, bueno, han dicho que usted tiene vinculaciones con gente que estuvo involucrada con la dictadura, por ejemplo. Mire, yo... Digamos, este... Yo no estoy vinculado con nadie de la dictadura. Al revés, yo... Este... Cuando hablan del doctor Durrier, este doctor Durrier fue una persona que, digamos, en el... Yo tenía varios candidatos para trabajar en materia de, digamos, así, penal y demás. Yo creo que es una persona que... Escúcheme, fue presidente del colegio de abogados, tiene, digamos, en organismos internacionales, es una persona prestigiosa. Yo creo que acá y se enseguida se dicen cosas de gente sin estar demostrado ni probado. Yo he hablado profundamente con él y él me niega totalmente todo esto. Él fue como mucha gente. Fíjese cuando a veces se habla de la dictadura y todo eso. Entonces uno dice, Zaffaroni también. Lo pusieron de juez cuando fue de la dictadura. Entonces, ¿y él qué tiene que ver? No tiene nada que ver con eso. Y como eso, muchísima otra gente. Carrió también en su trabajo cuando empezó a... También estaba en la época de dictadura. No con ella... Trabajó para la dictadura. Yo creo que acá hay muchas cosas que no se conocían bien, ¿no? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que tiene? ¿Cuáles son sus sueños? Lo que le gustaría lograr en el futuro. Bueno, primero llegar, poder llegar a ocupar un cargo público. En este caso, gobernador. Y si uno no es gobernador, será diputado. Y uno tiene una carrera por delante. Pero lo que yo ambiciono es tratar de cambiar muchos de los problemas que tiene este país. Fíjese que yo intenté en su momento, a fines del año pasado, juntar en una mesa a políticos y trabajar sobre política de Estado, que es una de las cosas que nos está faltando a la Argentina. ¿Hacia dónde vamos? En materia de distintas materias. Hablemos de seguridad, hablemos de inclusión social, hablemos de... Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con la energía? ¿Qué vamos a hacer con los combustibles, biocombustibles? Hay tantas cosas que, hablando con cada uno de ellos, muchos se están de acuerdo en muchas cosas. Pero usted fíjese que no se llegan a juntar en una mesa. Entonces, mi ambición es poder llegar a la provincia de Buenos Aires, poder ser gobernador y cambiar muchas de las realidades que hoy son nefastas. Es una provincia en decadencia, donde ve que por muchos años una provincia tan rica y tan llena de pobres. Cuando yo he recorrido todo el conurbano y usted llega a lugares... Imagínese, tenemos 486 villas de emergencia en la provincia de Buenos Aires, viviendo 700.000 personas ahí. Es el equivalente a la población de dos provincias. Cuando yo he ido a Villa Caraza, a Villa Fiorito y estoy con la gente, con esa gente humilde y usted dice, bueno, esta mejora económica y usted ve que las villas de emergencia están creciendo. Entonces, hay que... Tenemos un problema cultural y sobre todo que tiene que ver con la educación. Esto es lo que genera los granos malos. La educación es clave. Yo creo que la educación es muy importante y por eso dentro de nuestros equipos y las ideas están rápidamente hacer escuelas de artes y oficios porque usted se encuentra con muchos jóvenes, 15, 16, 17, 18 años que no trabajan, que no estudian, que están en la calle. Cuando yo hablo con la fiscal Rita Molina me dicen, esas personas son blancos para rápidamente pasar la línea. Entonces entran a la droga y después de la droga entran a deninquir porque, digamos, necesitan de la droga y entonces yo creo que es importante esa salida laboral rápida que pueden ser las escuelas de artes y oficios. La otra cosa importante que yo impulsaría es el tema de la doble escolaridad en las escuelas públicas de la provincia para que los padres que trabajan, padre y madre, que los chicos puedan estar contenidos en la escuela por un lado estudiando y por otro lado haciendo deportes. Yo me acuerdo a Axel Axel ellos en la guita y yo le incentivaban muchísimo lo que es el deporte y él no fumaba, no tomaba. Entonces ellos son deportistas, buscan, digamos, la competencia y yo creo que es la clave. En la provincia se habían organizado en su momento esos juegos que se organizaban en Mar del Plata. Eso habría que incentivarlo mucho para que los chicos estén... Y después en las escuelas técnicas o en las escuelas estas de artes y oficios hay tantas cosas que para fomentar y para, digamos, la creatividad de los jóvenes, hacer polos de desarrollo en todo lo que es la informática. Fíjese, la informática hoy usted tiene países como la India donde realmente son un desarrollo han tenido en todo eso y están vendiendo software a todo el mundo. Bueno, aquí hay muchas posibilidades de hacer cosas y no se hacen. Juan Carlos, en algún momento usted sintió ganas de tirar la toalla, de abandonar todo y decir, bueno, me doy por vencido, no sigo luchando por los ataques, por las críticas... No, mire, no porque yo lo que miro es este... A mí no me interesa una crítica de a veces después de ser de un periodista o de un, digamos, político. A mí lo que me interesa es lo que me dice la gente en la calle, a mí lo que me interesa es lo que me dice esa gente cuando yo voy viene y me abraza y me dice por favor no abandone esta lucha, siga luchando y entonces cada persona que a uno viene de esa manera, mire, le digo y lo que más son eso son la gente más humilde. Es la gente más agradecida. Sí, sí, realmente este... Y lo veo en las madres, en las madres... Mire, yo a veces no puedo ir al supermercado porque yo voy al supermercado y me agarran y me tienen ahí una hora y media, dos horas abrazándome o saludándome o dándome ideas y uno, bueno, por respeto escucha a la gente y lo mismo yo veo ahora cuando uno, fíjese, yo volvía el sábado a la noche a la una de la mañana por Libertador ahí en Vicente López y estaban todos los chicos que salen del baile que son jovencitos, rodearon la camioneta, empezaron a gritar blum, 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 había otros que estaban en una mesa en la calle y enseguida vinieron y me trajeron un CD para que lo escuche que era la banda tal y entonces realmente todas esas demostraciones de afecto, de cariño digamos a uno lo ayudan a seguir con fuerzas y con ganas de cambiar todas estas cosas. ¿Qué realidad descubrió usted en los últimos años de un hecho tan doloroso, tan triste como a usted de pronto se le abrió un mundo que era totalmente ajeno para usted a lo mejor? Sí, imagínese las primeras veces que yo iba a los canales televisivos también para mí era chino básico imagínese cómo mirar una cámara cómo pedir las cosas y bueno uno y lo que yo he aprendido digamos en el área de seguridad fíjese yo he ido a la academia de policía de Nueva York he estado en precintos como en Manhattan en una comisaría una semana aprendiendo cómo hacen cómo no hacen o estando como le puedo decir en Suiza con la policía o en Alemania o en Francia o como hace poco estuve en Inglaterra y cómo a uno lo atienden bien y le explican y uno ve que muchas cosas son tan simples de cambiar o de hacer y acá estamos a veces en caminos equivocados y con eso perjudicando a gente afectando gente y lo que es más grave estamos afectando a seres humanos lo más preciado que tiene que es su vida perdiendo la vida gente inocente por un mal trabajo de todo esto Juan Carlos le agradecemos mucho que haya venido a esta cita con nosotros muchísimas gracias y tengo dos regalos para un caballero como usted un buen vino Baco Club se lo manda le agradezco mucho y la gente de Difupar le manda la última fragancia de Moschino Friends Men bueno desde ya agradecer a las dos empresas es un honor poder tener los productos de ellos muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta cita por Magazine